Recurriendo a los cartones a nivel nacional, gracias a Natropi Salcómez, solubles y testarios con su grupo Don Café, Café en Oro, el número uno en el que estamos ya en el trigésimo octavo aniversario del Cantón de la Educación. Bienvenidos a la directora de la Casa de la Educación. Muchas gracias, saludables a ustedes, y a todos, y a todos, y a todos, y a todos, y agradecerles también a todos los que hacemos en el Cantón de la Educación, que la presencia ha sido muy importante, siempre manteniendo el orden, la cultura y el respeto. Cuentantísimo la presencia suya, ¿y cómo está la Casa de la Cultura? Bueno, la Casa de la Cultura es la que estamos creciendo, hay mejores oportunidades, tenemos las puertas abiertas para que quienquiera que sepa el arte, la cultura y sus diferentes géneros puedan estar en nuestra Casa de la Cultura. Nosotros lo hacemos de esto de una manera muy abierta para que el artista se haga conocer a nivel cantonal, provincial, a nacional. Ya tenemos, ya hay miembros muy raros, como el doctor Jaime Romero, Daniel Loyola, pequeño reclamador, pero un pequeño reclamador con éxito. La primera vez tenemos acá también a nuestra reina, Doménica Pulguero, tenemos a Peter Morecón, conocido por jueces, marxistas, conocido por mujeres nacionales, y así tenemos el número de artistas, de artísticos, de artesanía, de cuadros, y estamos adelante. Y entonces, si nos recuerdan, a ver su nombre y su mensaje final para la presa de Guayo. Yo soy el doctor Patricio Crespo, un saludo muy cortado para todos ustedes que han venido desde lejos, y que sean bienvenidos a estas fiestas de aniversario 38, con nuestra campanita. Gracias, no se me vaya para acá, si no, con más, en vivo, que anda a YouTube, el nombre suyo. Jaime Romero, no lo hago. Ya, en este caso hay el piñón de Pérez, y la Casa de la Cultura aquí, con un poquito. Muchas gracias, muchas gracias. 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 el puesto nacional y comercial necesitaba experiencia ahora vamos a tratar de darse una arte y especial a todos los tipos de arte para que no se dediquen a las drogas y para que no se dediquen a las drogas y para que no se dediquen a las drogas y para que no se dediquen a las drogas y para que no se dediquen a las drogas y este desfile está acabado muchas gracias a la presencia gracias a mi hermano por acá con un joven ¿el hombre suyo joven? que me quede para eso que el desfile hoy celebra 38 años muy bien especialmente en la comunicación la música, la espina, la jornada muchas gracias un mensaje final para la presencia a nivel nacional primero, muchas gracias a ustedes por venir a escuchar a las mujeres, a las personas quiero decir un mensaje quiero que siga siendo así y que siga creciendo especialmente muchas gracias ¡Viva la troncada! ¡Que viva! ¡Viva la que se la cura recorriendo los cantones para que se nos muera la papá reina a ver si que avanzamos un poquito tenga la verdad mi reina justamente con el director el director a través de recorriendo entonces gracias a Don Café Caféoro los números uno en el eco de su nombre reina ¡Viva la troncada! ¡Viva la troncada! ¡Viva la troncada! allá en el oriente ecuatoriano gracias a Solubles y Tratarios Don Café Caféoro